Garnett tiene algo con Gasol, ¿no? No sé qué es, pero se le nota, porque cuando anota Gasol, él se la juega a la jugada siguiente. Ahí tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tiene una Gasol con ganas de jugársela. Espectacular, David. ¡Jugón! ¡Sensacional! Ahí, 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 el público. ¡Qué canasta! Me ha entrado una cosita así, eh, con la nunca, eh, que me baja por toda la espalda. ¡Unos, dos, tres! ¡Olé! ¡Olé! Garnett, mira, 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 otra vez, otra vez. ¡Oh! ¡Espectacular! El público se vuelve loco, eh. El público todavía sigue apagando. Mira, ahí, ahí, hace un amago de encararse con Garnett Gasol. Sí.